Estoy alejándome de mí, a veces te olvido de vivir Ya son veinte años que me estoy haciendo daño y es así Y empiezo a pensar que será de los dos Tanto silencio, tanta decepción No quiero abrigarte con este dolor Y vuelvo a escribir canciones de amor Y me pasan las noches mirando el reloj Quiero decidir vivir sin vos Me escuro en el roche, tristeza de otro Una bancada de un placer Cuando pienso que vas a volver Pero me derrubo como todo en este mundo, ya lo ves No quiero pensar qué voy a hacer Sale son chamanas en las seis Y se acaba el tiempo Y es cuando me arrepiento, ya sabes Y empiezo a pensar que será de los dos Tanto silencio, tanta decepción No quiero abrigarte con este dolor Y vuelvo a escribir canciones de amor Me pasan las noches mirando el reloj Quiero decidir vivir sin vos Y me escuro en el roche, tristeza de otro Y vuelvo a escribir canciones de amor Me pasan las noches mirando el reloj Quiero decidir vivir sin vos Me escuro en el roche, tristeza de otro Y vuelvo a escribir canciones de amor Y vuelvo a escribir canciones de amor Quiero decidir vivir sin vos Y vuelvo a escribir canciones de amor Y vuelvo a escribir canciones de amor Llevo cuatro noches sin dormir